Apolinar Segura porque nos dijo, dedícale este tema a mi amiga la pinche Vicky, aquí va Y está para mi amiga la pinche Vicky de parte de mi amigo Apolinar Segura, salida sanero Esta mañana un saludo para mi amigo de Sonido Sombrosito, mi amigo Juan, ahí va Como dice, los ojos de caña quema Para mi amigo de Sonido Sonero y para mi amiga la pinche Vicky, vámonos Para que ya no se sigan burlando hijos de Doña Ahí va ¿Dónde anda compachito Víctor Estrella? ¿Dónde anda compachito? Tengo su rondita Víctor Estrella ¿Dónde se metió? Para la señora Marilena Escobedo, buenos días Como la caña quema Sí, como la caña quema Sí, como la caña quema Con tu cuerpo de palmera De conquistarte, mi amor El café de tus ojitos Lo llevo en el corazón Quema, quema Sí, como la caña quema Sí, como la caña quema Para mi amiga la pinche Vicky Como la caña quema Dele sabroso para Apolinor Oye, ¿esto un hombre o es tu apodo Apolinor? Hay un pinche serbe Pero bueno ¿Cómo que Apolinor, güey? Si yo hubiera metido a mis papás a la cárcel, güey Neta, güey ¡Saludos para el amigo Apolinor Segura! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! También mira la pinche Vicky Toda la banda en el moloyo del río Por el señor Mr. Kelly Señor Mr. Kelly No encuentro la rola que me pidió ¡No, no, no! Con tu cuerpo de palmera, de conquistarte mi amor El café de tus ojitos, lo llevo en el corazón Quema, quema, sí, como la caña quema No tienes que preocuparte, si sabes que eres mi reina No importa que te escandela, que yo si sabré apagarte Sí, como la caña quema, sí, como la caña quema Sí, como la caña quema, sí, como la caña quema Bueno pues hasta ahí llegó Hasta ahí llegó la grabación de